López se lanza contra la FIL y Vilchis dice que tienen una lista de críticos. De nuevo cuenta, en las mañaneras de Palacio aparecieron serias muestras de intolerancia ante la crítica. Primero, el presidente se fue contra la FIL, esta feria internacional del libro, que tiene un reconocimiento mundial, que acaba de recibir un premio en España, y que nos deja ver cada año lo que se hace en México en materia de literatura, de crítica, de periodistas, de cartonistas, etc. A los dos no nos invitan porque hemos sido críticos del dueño de la FIL. Por eso nos tienen también vetados ahí. Aunque, aun así, nos parece que es muy importante este foro que hoy criticó López Obrador. Según López, este foro, simple y sencillamente, está integrado por aquellos que no quieren a su gobierno y que solo lo critican, sin razón, sin sabéis que son la ocasión de aquello que criticáis. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan, no? De Sor Juana. A su vez, la ceñito, esta que no sabe ni leer, dice que hay una lista. Sí, obviamente no es ella, ¿no? Ella es una tontita. Hay una lista de periodistas, de intelectuales y, en general, de críticos del gobierno. ¿Por qué dice eso? Hay una lista, tenemos una lista. ¿Qué significa tenemos una lista? Pues no es más que la confirmación de la tiranía. Se están confirmando que se comportan igual que las dictaduras bananeras más rancias y antidemocráticas. Y, bueno, pues, si tiene cola de pato y tiene pico de pato y si tiene patitas de pato y se hace cua-cua, pues tenemos derecho a suponer que es un pato, ¿no? Si sus propios artífices, como es el presidente y su vocerita, se comportan como dictadores, pues están confirmando que son dictadores. La verdad es que en el Palacio no entienden que la crítica es precisamente eso. Es un género periodístico, parte del género periodístico de opinión, que tiene como función esencial señalar lo que está mal, discriminar entre lo que está mal y lo que debe estar bien. La función de la crítica y de los críticos es evitar la corrupción mediante la denuncia. Es señalar a los tiranos, como López Obrador, y decirle a la gente, cuidado, ese señor es un dictador. Ese es el papel de la crítica, por si no lo sabían. Iría hace no mucho tiempo, una señora que se dedica a la política, ya le voy a dar el nombre porque no le pedí permiso para mencionar la anécdota, se me ocurrió ahorita, o sea, recordé ahorita la anécdota, me llamó muy enojada, es una señora que fue gobernadora y tuvo muchos cargos, secretaria de Estado y demás. Y me llama y me dice así, airadamente, ¿por qué me criticas? Le dije, perdón, ¿quién habla? Soy fulana de tal. Le dije, mire, si usted me permite, le voy a regalar un libro. Un libro que creo que está por aquí atrás, por cierto. Que lo he regalado mucho, por cierto, ese libro. Le dije, le voy a pedir que lea la página tal y tal, ahorita no recuerdo qué página es. Y ahí va a entender por qué la critico. La razón de ser de la crítica, repito, es eso. El señalamiento de lo que debe ser corregido, de lo que debe ser sancionado, y lo que debe ser evitado en una democracia. Ese es el papel de quienes criticamos. Nada más. O por supuesto que a nadie le gusta ser criticado. Y menos a los servidores públicos. Y por eso se ponen como changos con rabia. Así como López. Como se puso hoy en la mañana. Y mire, puede gritar lo que quiera el señor López. Pero él llegó al poder, gracias precisamente a la crítica. Estoy preparando un texto para mañana, en donde le voy a dar pelos y señales desde cuándo López trae el tema de la persecución contra los críticos.